Ye 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 ye, yeah, ah 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 ah, ye 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 ye, the beast, the beast, ay eh Aye ey 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 ve... Ye 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 ye, yeah Ah 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 ah, ye 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 yeiß, the beast, the beast, ay eh pitching it Ey varios can no perdas el tiempo aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J, tú repito, sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente más no más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dive Me pastelo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The beast Ey, 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 ey Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Ey, ven acá, no perdaste tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Salle La Casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Ey, ey, ey Allan Ey, ey, ey Tátátátada Tranquila Atten FDA ני 葉 Rema 程 an